Como dice el dicho, 10 años contigo. Ande, yo caliente, ríase la gente. Y nos estábamos riendo nosotras antes de decir este dicho. Angélica Velázquez con nosotros por primera ocasión en esta décima temporada. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Yo muy feliz y encantada de estar trabajando con esta producción tan bonita y que he tenido un recibimiento muy bonito e increíble. Te queremos ver en más dichos, Angie. Déjame darte tu pataña de la suerte antes de que esto empiece. Ahí te va. Eh, 10 mil. Oye, ¿cuántas pataditas llevo? Ya perdí la cuenta. Pero qué maravilla verlos y que cada vez somos más, ¿no? Más familia que se integran a esta producción que está increíble, Angie. Vamos a platicar un poquito acerca del personaje que te tengo que interpretar en esta ocasión. Mira, mi personaje se llama Efigenia. Es un ama de llaves. Y pues tiene un conflicto porque no ha podido ser mamá, no se ha casado. Entonces arropa de cierta manera a la protagonista de este capítulo y pues empieza como a adoptarla como a una hija y a protegerla y a cuidarla. Y ella sí la acepta tal y como es, con su forma de vestir, con su forma de expresarse, tal cual la acepta. A ella lo que le importa es que es un ser humano, que ella siempre ha querido ser mamá y pues tiene esta gran oportunidad para poderlo realizar, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Y fíjate qué pasa, que muchas veces las amas de caso, las amas de llaves, como que adoptan a los hijos, ¿no? De la patrona, por así decirlo. Y tienes hasta más confianza de contarle tus cosas a ella que a tu propia mamá, ¿no? Claro, y aparte, pues son las que casi, casi se ocupan al 100% de ellos, que las tareas, que vestirlos, que darles de comer. Entonces, pues sí, empiezan a cubrir cierto tipo de necesidades o ciertas carencias que los niños tienen y pues ellas llegan a ocupar un lugar muy importante. Porque a veces los papás están trabajando mucho, tienen otras actividades, descuidan a los hijos y como dicen, ustedes siempre están ahí para ayudar, exactamente. Sí, para estar al pendiente de ellos y cuidarlos y protegerlos como si fueran de uno. ¡Qué bonito! Oye, ¿alguna vez tú tuviste una amas de llaves en casa donde hiciste como ese clic? Pues más que amas de llaves, era una tía. Entonces, pues sí, mi mamá por necesidades pues tenía que trabajar, mi papá también, entonces pues quien nos cuidaba era ella. Entonces, pues sí, prácticamente era como una segunda mamá. O sea, tú te viene a la mente tu tía y automáticamente dices mi segunda mamá. O sea, sí fue para ti alguien muy importante. Sí, sí, sumamente importante. De hecho, ella ya falleció, entonces cuando falleció sí fue así de, híjole, sí perder algo, alguien muy muy importante en mi vida. Oye, ¿y qué consejo le darías a la familia del licho que nos está viendo? Porque muchas veces los propios patrones discriminan, ¿no? A las amas de casa, a las amas de llaves, a las personas que nos ayudan en la limpieza de nuestras casas. O sea, ¿qué consejo les darías a ellos? Pues mira, yo siento que son gente muy importante, es un pilar en la familia. Creo que todo mundo, en alguna ocasión hemos tenido, o la mayoría, a lo mejor la oportunidad de contar con una persona que nos ayuda, porque es eso, nos ayudan en nuestras casas, ¿no? Entonces se vuelve una parte muy importante, inclusive de tu familia, se vuelve un miembro más de tu familia. Y pues hay que agradecerles mucho, ¿no? Hay que estarles muy muy agradecidos a todas esas personas que más que nada nos procuran, ¿no? Independientemente de que les pagues o, ¿no? Pero creo que empieza a crear un vínculo muy importante, ¿no? Y eso es lo relevante en todo esto. Como tú dices, son seres humanos igual que nosotros, valen igualito que nosotros, todos somos iguales. Hay que preguntarles, acercarnos a ellas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Si necesitan algo? ¿Cómo les fue? Oye, un buenos días, un hola, un gracias. Hay que ser muy agradecidos con esas personas también. Exactamente, como tú lo dices, un gracias, o sea, un cómo estás, creo que le puede cambiar la vida a cualquiera. Ay, Angie, qué placer tenerte con nosotros aquí en, como dice el dicho, regresa pronto. Que este sea el primero de muchos. Yo encantada, encantada. Ya no te voy a dar más patadita porque ya estoy segura que esa va a ayudar y va a servir mucho, Angie. Para muchos más. Bueno, pues en, como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.